Ya no aguanto más Si es que tu corazón es solamente mío ¿Por qué debo esperar para estar yo contigo? Ya no aguanto más Ya no puede ser Esperar que siempre esté por tu amor Ya no aguanto más Ya no puede ser Esperar que siempre esté por tu amor Si no vas, te compras con amigas Algo siempre cantas tú para hacer Debo esperar mil horas en las citas Donde el horario nunca puede llegar Si es que tu corazón es solamente mío ¿Por qué debo esperar para estar yo contigo? Si es que tu corazón es solamente mío ¿Por qué debo esperar para estar yo contigo? A gozar con sabrosura Así, cosita, muy rica ¿Por qué preguntes más? No voy a confesar que yo te quiero Que tantas veces ya me dieron alza de mis sentimientos Y es mala cosa amar Si no es de ser tan bien correspondido O de ser que luchar Cuidarnos sin cesar Igual que a un niño Acá la cruz Así se gana o se pierde el amor Acá la cruz Hoy te quiero y mañana adiós Acá la cruz Solo mi proche se ha hecho sufrir Acá la cruz Y yo con orgullo te dejo partir Así con ternura A veces tú te vas A veces yo me voy sin motivo Por una discusión Por un pequeño error Por un olvido Y aunque el amor es fiel Es fácil de perder en un suspiro Porque eso hay que luchar Cuidarnos sin cesar Igual que a un niño Acá la cruz Así se gana o se pierde el amor Acá la cruz Hoy te quiero y mañana adiós Acá la cruz Solo no hay coches Solo hay coches que has hecho sufrir Acá la cruz Y yo con orgullo te dejo partir Así Un saludo Escúbete Un saludo Y yo con orgullo te dejo Mira que mira, mira que en los ojos mi amor Y cuando ellos me miran me rompen el corazón Mira que mira, mira que en los ojos mi amor Y cuando ellos me miran me rompen el corazón No quisiera que nunca se los cierren por Dios Porque si eso tuviera me moriría de amor No quisiera que nunca se los cierren por Dios Porque si eso tuviera me moriría de amor Mira, mira, mira que en los ojos mi amor Mira, mira, mira y qué tan bellos que son Mira, mira, mira que en los ojos mi amor Mira, mira, mira y qué tan bellos que son Mira que mira, mira que lindos ojos mi amor Que cuando ellos me miran me rompen el corazón Mira que mira, mira que lindos ojos mi amor Que cuando ellos me miran me rompen el corazón No quisiera que nunca se nos acerren por Dios Porque si sufriera me moriría de amor No quisiera que nunca se nos acerren por Dios Porque si sufriera me moriría de amor Mira, mira, mira que lindos ojos mi amor Mira, mira, mira y tan bellos que el sol Mira, mira, mira que lindos ojos mi amor Mira, mira, mira y tan bellos que el sol Mira, mira y tan bellos que el sol Mira, mira y tan bellos que el sol Una flor muy bonita te iba a regalar Buscándote mi día entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa en grata que me haría llorar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa en grata que me haría llorar En caso de otro amor yo te fui a encontrar Pujer y grata me engañabas sin piedad En caso de otro amor yo te fui a encontrar Pujer y grata me engañabas sin piedad Buscándote que el día entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Buscándote que el día entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar No es otro amor yo te fui a encontrar Mujer ingrata me engañaba sin piedad No es otro amor yo te fui a encontrar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me engañaba sin piedad A tu lado al bailar observaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estaba asustando Y poquito a poco al ir bailando Te fui diciendo cerca de oído Que mi cariño era para ti Que iba a pensar lo que aquella noche En que tú mismo juntos bailando Y yo que ahora no me separe de ti A tu lado al bailar observaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estaba asustando Y poquito a poco al ir bailando Te fui diciendo cerca de oído Que mi cariño era para ti Y el río ha pensado que aquella noche En que estuvimos juntos bailando Lo hizo que ahora no me separe de ti Y hoy no puedo separarme 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 de ti Con ansia pero llegaron la noche para así dormirme Porque en mis sueños siempre aparece una muchachita que baila siempre para mí Largos cabellos, negros y ojos, piel de tercio pelo Que tan bonita, de dulce al canto, que en eterno sueño quisiera por ella quedar No se cansa de bailar, tus caderas vienen y van En mis noches lo mejor, que hermoso sueño no quiero despertar No se cansa de bailar, tus caderas vienen y van En mis noches lo mejor, que hermoso sueño no quiero despertar Con ansia pero llegaron la noche para así dormirme Porque en mis sueños siempre aparece una muchachita que baila siempre para mí Largos cabellos, negros y ojos, piel de tercio pelo Que tan bonita, de dulce al canto, que en eterno sueño quisiera por ella quedar No se cansa de bailar, tus caderas vienen y van En mis noches lo mejor, que hermoso sueño no quiero despertar No se cansa de bailar, tus caderas vienen y van En mis noches lo mejor, que hermoso sueño no quiero despertar ¡Vamos, déjame ver! 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 Ay, mi negra, negrita linda Sin ti no sé lo que haría Ay negra, negrita linda, porque tú eres mi alegría Ay negra, negrita linda, para ganar tu querer Ay negra, negrita linda, me quieres enloquecer Si me acerco, te aleja, te consigo, me dejas Me lastima, me abrazas, me das todo o nada Si te beso, te enfadas, me das vuelta la cara Me confundes, me mimas, me das vida o me matas Ay, 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 regra mía Ay, 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 regra mía Ay, 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 regra mía Ay, 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 regra mía Ay, 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 regra mía Ay, 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 regra mía Ay negra, negrita linda, sin ti no sé lo que haría Ay negra, negrita linda, porque tú eres mi alegría Ay negra, negrita linda, para ganar tu querer Ay negra, negrita linda, me quieres enloquecer Si me acerco, te aleja, te consigo, me dejas Me lastima, me abrazas, me das todo o nada Si te beso, te enfadas, me das vuelta la cara Me confundes, me mimas, me das vida o me matas Ay, 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 regra mía Ay, 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 regra mía Ay, 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 regra linda Ay, 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 regra mía Y con estas dos Me decían nadie muere por amor Con el tiempo ya verás todo se olvida Pero ahora que el tiempo ya pasó El recuerdo es más grande cada día Me decían si valiente el dolor no es para siempre Y un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira, es mentira Hay modos que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo que deja en una herida Es mentira, es mentira Hay modos que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo que deja en una herida Así con sabrosura Algún día volveré a ser feliz Sé que este no será el fin de mi vida Pero siempre seguirás dentro de mí Tu nostalgia verás siempre compañía Me decían si valiente que el dolor no es para siempre Y un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira, es mentira Hay modos que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo que deja en una herida Es mentira, es mentira Hay modos que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira